Estoy pegado, me puedo llevar a cualquier perra Y si tu novio se enoja, dile que estoy pa' la guerra Se acerque, que los diablos trajeron paquete Un directo en su insta, insultándome de tiendes Desde Suba, vamos a dar una vuelta en boga Por dinero no hay excusas, mucho creepy y una sucia Que me diga, que quien es el mejor de esta liga Debajo de mis tres están suplicando por vida Oye mami, mojada como agua de tsunami Porque vino de papel, estamos subiendo los gramos No quiere una vida dura, vamos a darle fácil Que no sea lo que aparenta, me llevo a sus paparazzi Yo me voy, mañana voy En donde se pierde la casa yo la doy Y creen la realidad y lo de hoy Porque se llama dinero yo lo doy Estoy pegado, gatas que suban y manos down Que sus perros no se metan o diganme en donde están Estoy pegado, debajo de mi que ya no hay nada Que aparezcan pronto porque si no me las voy a llevar Estoy pegado, gatas que suban y manos down Que sus perros no se metan o diganme en donde están Estoy pegado, debajo de mi que ya no hay nada Que aparezcan pronto porque si no me las voy a llevar Estoy pegado, estoy pegado Estoy pegado Que aparezcan pronto si no me las voy a llevar Estoy rompiendo duro, lo hago clásico Si saco algo te voy a ver aquí Que rebote con un corte no respondo Contra un rey los peones mueren pronto Si no puede contra mi que lo presto Una mosca que se droga porque estoy envuelto en peste Que se bajen de pronto que llego al extraterrestre Esta cruz es de luz, las frecuencias cuando prenden Yo me voy, mañana voy Y en donde se pierde la casa yo la doy Que se creen la realidad y lo de hoy Porque si llama dinero yo lo doy Estoy pegado Gatas que suban y manos down Que sus perros no se metan o diganme en donde están Estoy pegado Debajo de mi que ya no hay nada Que aparezcan pronto porque si no me las voy a llevar Estoy pegado Gatas que suban y manos down Que sus perros no se metan o diganme en donde están Estoy pegado Debajo de mi que ya no hay nada Que aparezcan pronto porque si no me las voy a llevar Estoy pegado Gracias.